Si estás viendo este video, probablemente yo ya no esté aquí Así es, porque nos vamos a ir a Acapulco No sé por qué hago esas cosas y esos bailes Hey amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien, donde quiera que estén viendo este video Así es amigos, el día de hoy nos tocó hacer home office, grabar aquí en la casa Y bueno, es que no quería dejar ningún video este fin de semana Porque como lo dije en el principio, vamos a irnos a Acapulco Probablemente en lo que está subido este video, nosotros estamos asoleándonos en la playa Pescando unos suculentos peces Bueno, que no sé si en la playa de Acapulco hayan peces, pero pues vamos a estar allí Y pues nada amigos, el día de hoy vamos a aprovechar para narrar uno de los viajes que hicimos en el estado de Querétaro Así es, como saben, visitamos Peña de Bernal Pero no fue el único lugar que visitamos en Querétaro Sino de que también visitamos la ciudad de Querétaro, o sea el centro Y también Tequisquiapan, que son unos pueblos mágicos muy bonitos Que bueno, me faltó documentar Y es que no pude documentarlo amigos, porque pues fui por parte de mi trabajo Pues en mi trabajo no saben que hacemos videos, así es De hecho, pues son videos secretos Nadie en mi trabajo sabe que yo hago videos Y pues nada amigos, no quería irme sin documentar el viaje de Tequisquiapan Y bueno, también de la ciudad Porque bueno, visitamos lugares maravillosos de Querétaro La verdad que me ha encantado Y pues nada, vamos a darle Así es amigos, nuestro punto de partida para llegar a Querétaro Fue desde la ciudad de México De hecho tomamos el circuito exterior mexiquense para poder llegar Lo que me impresionó demasiado del viaje Es de que en Querétaro hay muchas zonas habitacionales Lugares en donde venden casas de Infonavit, por así decirlo Pero que tienen demasiado espacio No son como las casas tradicionales que hemos visto de Infonavit Que están así bien pequeñitas Estas casas residenciales parecen de otro planeta Y pues nada, Jaime ves todo emocionado Llegando a Tequisquiapan Que es nuestro primer punto de partida en este viaje en Querétaro Así es, este municipio se incorporó dentro de los pueblos mágicos En el año del 2012 Desde entonces ese lugar es visitado por demasiados turistas Por personas que viven alrededor de la zona Incluso personas que vienen de diferentes partes de México Para visitar únicamente este sitio Lo que sí me pude dar cuenta amigos Es de que en este sitio van como que muchos sugar daddies Porque cuando estábamos en el recorrido Vimos como cuatro parejas diferentes de sugar dadi Que no tenemos ningún prejuicio Está bien, de hecho ya sé a dónde irme cuando sea viejito Bueno no se crean perlas Si estás viendo esto es broma Únicamente es comedia Y bueno continuemos con el video Al entrar a Tequisquiapan Lo que podemos notar es de que hay demasiados guías turísticos Tienen que tener mucho ojo Si ustedes van a contratar uno de estos servicios Ya que es muy propenso a que estafen a personas Y más que los vean con caras de turistas No todos los guías son estafas Hay unos que son bastante buenos Que incluso había uno que te cobraba 1200 Para mostrarte el centro de Tequisquiapan Llevarte a Peña de Bernal Mostrarte una de las vinaterías Y regalarte dos quesos Que ojo Uno de los productos que caracteriza más a Tequisquiapan Es el queso y el vino Que incluso en este municipio Realizan la feria del queso y el vino Que ya tiene más de 20 años de antigüedad Así es en este lugar se reúnen Los mejores productores de vino y de queso Donde las personas pueden degustar de estos productos Y llevarse los mejores productos Y de la mejor calidad Este festejo lo celebran los fines de semana En el mes de mayo y el mes de junio Una vez que tú pasas la montaña de guías La montaña de negocios Podemos ver un monumento De los más importantes de Tequisquiapan El cual tiene el nombre Del centro geográfico de la república mexicana Y ustedes me preguntarán ¿Y Deivo por qué tiene ese nombre? Y yo les diré No sé Se considera el centro de la república mexicana No tanto por su geografía Sino por la historia que tiene este municipio Para empezar este monumento Fue construido en el año de 1916 Por orden de Venustiano Carranza Ya que él frecuentaba demasiado Tequisquiapan Por su tranquilidad Por sus colores Por su comida Y sobre todo Por sus aguas termales Y es por eso que en Tequisquiapan Podemos encontrar esa estructura Después de pasar este monumento Lo que tú podrás encontrar Son calles demasiado coloridas Adornadas con flores Demasiados negocios En donde venden artesanías Que incluso me llamó mucho la atención Un chocolate artesanal Que se llamaban pedos de monja ¿Qué acaso tienen en una fábrica Trabajando a monjas Echándose flatulencias en los chocolates? Pero todo ese camino Te lleva a la iglesia De Santa María la Asunción Que puede decirse Que es el centro de Tequisquiapan Porque pudimos ver Que había un kiosquito La iglesia Y una fuente En donde demasiadas personas Se tomaban fotos Que si es un lugar En donde tú puedes tomarte Fotos 10 de 10 Alrededor puedes encontrar Diversos restaurantes Que ojo Los platillos principales De Tequisquiapan Son la barbacoa de chivo El consomé El menudo Y sangre guisada Así es Yo jamás había escuchado Sobre ese platillo De sangre guisada Si tú tienes un poco De mente psicópata Créeme que Vas a gozar De este platillo Y lo típico Antojitos mexicanos Como gorditas Tostadas Garnachas Y bueno Deivo Que fue lo que compraste En Tequisquiapan Bueno amigos Pasamos a comprar Unas gorditas Que estaban muy económicas Costaban a 25 pesitos Al principio Nosotros estamos Maravillados Asombrados Por el precio Porque considerando La zona Es para que los precios Estuvieran un poco más elevados Más que nada Porque va mucho extranjero Pero bien Ya nos dieron la gordita Y era un Una masita así De este vuelo Para llenarte Si tenías que comprarte No sé Unas 5 gorditas Porque eran así como Como unas donitas Bimbo Pero de gorditas Así es El lugar en el que pasamos Como que no nos atendieron Muy bien Porque el mesero Si era un poco grosero Nos decían nada más Pues ahí viene la luna Leale Ahí viene la luna Leale Leale Yo no sé Yo nada más soy el mesero Y es que bueno A veces me pongo también En el lugar de los meseros Porque imagínense Es un lugar turístico Van demasiadas personas Y algunas si son Demasiado groseras Yo siento que a lo mejor Ya los meseros Ya están cansados De como los trata la gente Y todo eso Pero las personas Que son amables Y que solamente quieren ir A pasar un rato agradable Con la familia Y todo eso Pues no tienen la culpa De todo eso Pero eso no impidió Que nos divirtiéramos Porque más adelante Nos compramos unos helados Artesanales Y es que no sé amigos Si es estrategia de Querétaro De que todo es artesanal Porque íbamos caminando Y ah miren cerveza Ah artesanal Oh miren dulces Artesanales Oh miren Ahí venden Unas chanclas Artesanales Todo era artesanal Amigos Incluso la Coca-Cola Yo creo era artesanal Ahí Mientras salíamos De Tequisquiapan Pudimos ver que habían Demasiados hoteles Que eran como casas Amigos Así como No sé si eran En Airbnb Bueno amigos Vimos hoteles Demasiado económicos Un compañero Un compañero me dijo Que se hospedó En uno de ellos Y que le cobraron 350 El punto es de que En medio de la carretera Lo que si me impresionó Fueron los arcos amigos Los arcos O mejormente conocido Como el acueducto De Querétaro Y se podría decir Que es una monumental Edificación Que cuenta con 74 arcos Y que alcanzan Una altura de 28 metros Y una longitud De 1280 metros Este acueducto Es muy simbólico En el estado De Querétaro Yo estaba muy ansioso En el recorrido amigos Porque Bueno Noté que en Querétaro Hay demasiadas zonas Abandonadas Como saben También nosotros Tenemos aquí Una sección de Deivo Paranormal En donde exploramos Diferentes Zonas de miedo Bueno y por qué Estamos hablando De las zonas abandonadas Porque mientras Estábamos en el camino Vimos una casa Que se dice Que es donde ocurrió El caso de Claudia Mijangos O el caso Mijangos Que todos los De la zona de Querétaro Deben de conocerlo Que si amigos Que es una historia Bastante triste Ya que ocurrieron Tres decesos De niños Y se dice Que los realizó Su mamá Pero el punto Es de que incluso Personas que han hecho Exploración urbana En este sitio Han encontrado Actividad paranormal Había una parte Había una parte del recorrido En donde habían Demasiados negocios De cerveza artesanal Así es Y tuvimos la fortuna De visitar uno Amigos Me sorprendió Porque había Más de 100 tipos De cerveza Yo únicamente creía Que existía La clara La oscura Y la ámbar Pero no Existen demasiados Amigos Incluso había Cerveza de chocolate Cerveza de café Cerveza de vainilla Cerveza de cereza Cerveza de durazno Pero obviamente Estas cervezas No eran nada Baratos amigos Porque incluso Nos llevamos un six Y bueno Lo pagó nuestra jefa De hecho Este viaje Fue patrocinado Por mi jefa Pero no mi jefa De mi mamá Sino mi jefa 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 del trabajo Pero bien El punto es de que Para llevarnos un six Me parece que costó Como 1200 pesos Lo que me gustó mucho Fue la presentación Del local Ya que venía El proceso De como realizaban La cerveza Incluso te sentaban En unas mesas De madera En donde podías ver Los murales Podías ver los adornos Que estaban ahí alrededor Si vas con tus amigos Créeme que vas a pasar Ay papá Te la vas a pasar Muy bien Y bueno Y es que nosotros No habíamos visto También los otros Bares Por así decirlo Y perdimos la oportunidad De entrar a tomar En un domo En un domo Metálico Que son como Los cargamentos En donde En donde guardan mercancía En los barcos Pero bien Ya que nos habíamos Refrescado Ya que habíamos tomado Unas cervecitas Artesanal Yo ya me sentía Bien artesanal Bien divo Nos dirigimos A la ciudad De Querétaro Este sitio es muy parecido Al centro de la ciudad De México Les juro que cuando Nosotros llegamos Creí que ya Estábamos de vuelta En la ciudad de México Ya que es muy parecido El sitio El sitio es de que Pues te estacionas En la calle Ya si encuentras Un lugar en la calle Ahí te puedes estacionar Y bueno Nuevamente Lo primero que podrás Encontrarte Van a ser muchos Negocios locales Y si tienes suerte Un tianguis Que se pone En el centro Que ojo Ya en el tianguis Se podría decir Que ya las cosas Son un poco más accesibles Porque vendían gorditas Igual como de 30 A 40 pesos Pero ya no eran gorditas Así que parecían Donitas De bocado No ya Eran unas gorditas Así del tamaño De tu cara Y si vas a visitar El centro de ley Debes de tomarte Una foto En la estatua De Josefa Ortiz De Domínguez Así es Y aquí es un monumento Que está en el centro De la ciudad de Querétaro El cual es Uno de los personajes Más importantes En la lucha De la independencia Así es Si no sabías Quién era Josefa Ortiz De Domínguez Te invito a que estudies Un poco amigo Estará bien Una vez que hayas visto Este monumento Vas a ver nuevamente Demasiados negocios Pero yo siento Que están un poco Más accesibles Así es Porque más adelante Pudimos entrar A una fonda Que tiene Unas instalaciones Muy bonitas Que te hacen sentir Como que estás Comiendo dentro De una casa Como de aquella época De oro Los precios Son muy accesibles Puedes comer Hasta con 50 pesos Con 100 pesos Pero si son porciones Grandes No es como que Te da nada más La probadita Por 100 pesos No yo creo Que con unos 100 pesos 150 Una persona Si se llena Muy bien Saliendo de ese restaurante Podrás ver nuevamente Pues todo el comercio local En donde venden Infinidad de cosas Artesanales Comida Ropa Adornos Y bueno amigos Hasta aquí dejamos el video El día de hoy Espero que te haya gustado Que te haya entretenido Si fue así No olvides darle me gusta Compartir Y suscribirte a este canal Eso me ayuda bastante Para mejorar mi contenido No olvides dejar tu comentario Tu respuesta Es muy importante para nosotros Y pues nada Esperemos recibir apoyo En este video Para seguir realizando Siguientes viajes Y exploraciones Y como saben Nos estamos viendo Para un siguiente video Chao Chao Chiu 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 Chiu